Arranca el fútbol Entrega por el medio, buen pase, Pasquini se presenta Le pega, desviado Intentaba Alanuz de derecha hacia el centro Y ojo con ese movimiento de López Efectivo, hace correr Belmonte, Bernabé al medio La saca Lucas Sosa Llega el pase para López, mano a mano La deja corta, sigue López En el área, ya salió de la misma Bernabé y se suelta, saca el centro ¡El cabezazo! Por poco, ah López con el testazo Al testigado, el atacante del equipo Granate Bernabé y bien abierto López Sán Le puede pegar Velasco Velasco, Velasco, le pegó Velasco La tiene en dos tiempos Facundo Manetti Delanuz, sigue Lautaro La bola está pegada en Lautaro Pase por des, pelota al segundo Palo, cabezazo, palo Rebote, otra vez en el poste Aquí está, el guardameta Burraiki del rebote Otra vez, la saca el ídolo, queda medio El disparo, gol ¡Gol! ¡Gol! ¡DELANUX! Lo hizo Jonathan Cabral En una jugada inquietante en el área Llena de rebotes Los jugadores de Barcelona están reclamando falta en contra de Burraiki Que sí hubo, que sí hubo Arleu ¡Ay Arleu! ¡Por Dios! ¡Gol de Lanús! ¡Esto está 1-0! Bueno, vamos a realizarla porque queda clarito lo que pasó Los errores primero Cabral, lo sacó al central Llega al centro, el segundo palo La corte es por dentro La corte es por dentro ¡Verdad lo que quiere! ¡Le queda para el loco! La peña, arriba el cabezazo La quiere conseguir López de vuelta Se jugaba el físico ahí Los dos en el camino ¡Erik sí! ¡Erik sí! ¡Le pegó Erick cordido! La va a tener el guardameta Pertemplar los nervios Verna ve y la bola por arriba Segundo palo, cabezazo Solo estaba Bebe Sán ¡Buen pase por dentro para Garcela y que le pega! Por fuera no hay nada ¡Le va a pegar Leonel! Cortés ya lo vio Cortés, el centro, corazón del área Y ahí se viene El loquito con Padorama ¡El loquito le pegó! ¡Arriba! Mete el cuerpo López de Quiñones Que del rebote del monte ¡Va Lautaro! Y la tapa el guardameta Rebote que lo toma Allá va Perilla ¡Sí, Perilla! ¡Sí, le pegó! ¡Gol! La deja por izquierda Bernabéi López para Bernabéi Tiene panorama La controlo bien Se soltó Bernabéi Centro, el área para Sán ¡Gol! 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 Lo hizo Pepe Sán Pero toda la jugada la hizo Alexandro Bernabéi ¡Gol! Que acaba de ser el granate Ha de empatarlo Perdón, el descuento Llega el centro ¡Sánpollida y está! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Barcelona! Llega el descuento amarillo Y esto todavía no termina ¡Qué buen centro del Gabi! ¡Preciosa Sánpollida de Carlos Garcés! Y después Lautaro Lautaro retroceso ¡Disparo! ¡Golazo! ¡Gol! 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 Lo hizo la figura de la noche Alexandro Bernabéi Terrible surdazo Toda la noche tuvo el espacio que quiso Lautaro Acosta Se lo dejó servido el 25 Que saque el átigo Que vence a Burray Que le dan a tercera al equipo granate Estaba escrito en piedra Que si alguien debía sentenciar el partido A esta altura era Bernabéi Porque ha sido definitivamente la figura Ahora con asistencia y gol